En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, creador de los hombres, el cielo y la tierra, y para su mayor gloria. En el nombre de Jesucristo, venido a la tierra de Viralón, único híbrido de nuestro Señor, ensantado y glorificado en la plenada imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia. En el nombre del Espíritu Santo, procedente del Padre y del Hijo, que recibe con ellos una misma adoración y gloria. En el nombre de María Santísima siempre vive, Madre de Dios y Madre Nuestra, medianera de toda la palabra, bendecida en la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo, especial protagonista de nuestras relaciones y de aménitos. En la memoria de Nuestros Santos Márviles de Córdoba, cuyas sagradas líquias veneramos. Los hermanos mofrados de Carlos Somos, de la preciadosa ronda del Santísimo Sanclamento, Santos Márviles de Córdoba, y cofradía de las Terenas del Santísimo Espíritu de la Misericordia y Nuestra Señora de la Vida de la Misericordia, y de un modo especial a aquellos que ingresan un extraño en el seno de Nuestra Armada. Reunido a este día de la inmunidad, para celebrar solemne y gozoso culto público a Nuestra Sagrada Imágenes Tribunales, hacemos pública confesión de nuestra fe católica, basada en la esperanza, la oración continua y el amor a Dios en el mundo. Por ello nos obligamos ante el Santísimo Cris de la Misericordia, la Virgen Madre y la autoridad de esta santea a no revocar, reclamar ni contradecir por motivo alguno los profundos misterios de Nuestra Señora. Y para que conste este Nuestro Deseo, respondemos con sólida condición y libre voluntad a la confesión de nuestra fe. ¿Creéis en un solo Dios Padre, alfa y uniga de toda la creación, cuerpo contadoso de infinita misericordia, única razón de todo lo cual que existe? Sí, sí, sí. ¿Creéis en Jesucristo, Dios hecho hombre de las entrañas purísimas de María, que murió por nosotros y resucitó al día tercero, como había sido anunciado? Sí, sí, sí. ¿Creéis en su reino sin fin y en que vendrá de nuevo con todo poder y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos? Sí, sí, sí. ¿Creéis en el Espíritu Santo, que junto al Padre y al Hijo integra el poderoso misterio de la fe cristiana en la Santísima Trinidad y que este mismo Espíritu se manifestó a los pueblos en boca de los profetas? Sí, sí, sí. ¿Creéis en María, la siempre madre de Dios y madre nuestra, en su inmaculada concepción y asunción al cielo, así como en todos los privilegios con que Dios hizo adornar? Sí, sí, sí. ¿Creéis que la Iglesia educada por Cristo es una santa, católica, apostólica y sometida a la humanidad del romano contíncipe, sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal de Carriera? Sí, sí. Sí, sí. ¿Creéis en la existencia de un solo bautismo sacramental para el perdón de los pecados y que por él el hombre se incorpora a la Iglesia de Cristo y se constituye en persona con todos los derechos y deberes propios de los cristianos? Sí, sí, sí. ¿Creéis que habrá el día de la resurrección de los muertos en el mundo futuro, el día que se buscará nuestra actitud en la tierra y nuestro servicio? Padre, hermano. Sí, sí, sí. Sea para cumplir con la vigencia lo deber al respecto de la Santa Madre Iglesia, para afastarnos por llevar una vida santa, para trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance a todos los hombres y a todos los otros, y para emplear y perfeccionar el honor de la Iglesia con la ayuda de Cristo nuestro Señor, la intercesión de María Santísima de nuestra Madre, Rey de la Señora de las Lágrimas, y el ejemplo de nuestros santos Matías de Córdoba. Amén.